Como agrimensor he recorrido el territorio colombiano desde mi adolescencia. Luego de la muerte de mis padres, mi padrino me recomendó a Fernindando Pumarejo, entonces senador de la República en representación de nuestro departamento de Santander, quien, tras una breve entrevista, me envió con una carta de recomendación al despacho de Babilio Caro, presidente del Instituto Agustín Codace. Lo mejor será que continúe usted soltero, fue su comentario antes de ordenar a su secretaria que mecanografiase mi contrato de trabajo. Las palabras de Babilio probaron ser tan sabias como innecesarias. Mi consagración a mi profesión solo puede comprenderse a la luz de mi sensualidad, fuente de mis mayores desventuras. A lo largo de casi veinte años he conocido a mozas delgadas y robustas, matronas de abundantes senos y caderas alargadas, cuarentonas de nalgas firmes y piernas acolchadas, hasta concluir amargamente que en una vida no bastaría para abarcar todas las formas, consistencias, sabores, olores y genios que la naturaleza femenina nos ofrece. Mis amantes fueron en su mayoría, me apena confesarlo, y siempre lo niego ante mis colegas, prostitutas, pero asimismo viudas, solteras, doncellas, púberes, y en una o dos ocasiones, cuánto lo lamento, campesinas despechadas, cierto amanecer nublado sobre las calles semidesiertas de Carmen de Carupa, un pequeño poblado de Cundinamarca, emplazado sobre precipicios insondables a unas tres horas a caballo de Zipaquirá. Las gentes del altiplano cundiboyacense, a diferencia de los habitantes de la costa del Caribe, el Valle del Cauca o el departamento de Antioquia, son fríos y taimados, actitud legada de sus ancestros muiscas, quienes, a diferencia de otras poblaciones precolombinas, sacrificaron su cultura en aras de su supervivencia, entregando sus doncellas a la líbido voraz de los conquistadores. Luego de instalarme en la única posada de la ciudad, contraté a un mozo con dos mulas, quien, con mirada osca y desconfiada, me condujo de una vereda a otra, presentándome a los minifundistas de la región. En la tarde, luego de descender una pendiente elevada, arribamos a la hacienda El Corozo, en donde fuimos recibidos por Laura Cadena, quien se añera de caballos castaños y caderas sinuosas, quien, con ojos huidizos, me condujo hasta un corral de unas cuarenta ovejas, de cara a los amplios pastizales apenas divididos por un cartílago montañoso. Desde la cima de la montaña, oteé a un galgo y a un pequinés descendiendo a campo traviesa, con sendos trozos de carne sanguinolenta entre sus fauces. Mi esposo lo espera, me dijo Laura, con esa sonrisa tan propia a las mujeres, que esperan despertar el deseo de los hombres, que las cortejan. Salió y, tras breves instantes, vi entrar a un hombre de mediana edad, menudo, de ojos saltones, entradas pronunciadas en su cráneo, boca retorcida en un rictus de desprecio y quijada temblorosa. —¡Bienvenido a mi hacienda! —exclamó con rostro impaciente. —¿Cuándo se va? —Hoy mismo —respondí con un dejo de irritación. —Quería invitarlo a que se quedara con nosotros por unos días —repuso. —No soy un latifundista, sino un veterinario de la Universidad del Bosque. Mi nombre es Eduardo Reino. —Muy amable —respondí estrechando su mano—, pero ya tengo posada en el hotel del pueblo. —Debo insistir —dijo con aire más tranquilo. —Quiero que comprenda la naturaleza de mi negocio. Soy un hombre con visión, si me permite la expresión. No cultivo hortalizas como mis vecinos, sino ovejas. Sería injusto que impusieran el impuesto a catastrar a un hombre que genera empleo. —¿Cultiva ovejas? —pregunté lacónico. Vino y estremeció su rostro por un breve instante, revelando un dejo de desencanto y presunción. —Extraemos sus fetos justo antes de su nacimiento. Se explayó. —Luego los cultivamos en un pequeño laboratorio. —¿Colágeno? —Lo interrogué con interés. —Veo que usted es un conocedor en la materia. —¡Ah! —Pinua sintió con un aire de complicidad. —¿Es usted, ingeniero? —¿Usted no es el primer comerciante de fetos de oveja que conozco? —respondí observando a Laura, quien con un papel arrugado en su mano derecha se acercaba presurosa. —En Matanza visité varias granjas, acaso más dignificadas. —¡La descubrí en uno de los bolsillos de sus pantalones! —exclamó Laura arrojando la hoja a los pies de Vino. —¡Y no me ruegue de nuevo que lo perdone, señor Vino! —Vino tomó la hoja del suelo y la leyó en un despliegue de calma inusitada. —¡Veamos! —susurró. —Es una nota anónima en que una pécora me declara su supuesto amor. —Hay muchas mujeres que quieren separarnos, Laura. —¿Quién? —preguntó Laura con un aire de desespero. —¡Todas las semanas es lo mismo! —¡Usted viaja mientras que yo veo a Chico, aquí, encerrada en esta gran casa de Italia! —Con tus padres —Vino la corrigió. —¡Sí, amigos! —La hora balbució. —¡Tengo quince años! ¡No es justo que me olviden! —estalló en llanto. —Así que se trata de sus amigos —rechistó Vino. —¡Esos mismos que sorprendieron haciendo de las ollas en el rete del colegio municipal! Laura lo observó perpleja, presa de la socarronería de su indeseado marido. Me disculpé y caminé hasta el saguán de la hacienda, desde donde contemplé las diversas gamas del verde que se extendían sobre los abismos innevados que se desprendían de la sabana cundiboyacente. Pensé en las querellas matrimoniales que habían evitado a lo largo de mi soltería. ¡Va y ven absurdo entre la violencia y la dulzura! Entonces vi a Vino abrazarla, musitando secretos en su oído. Me despedí. Aunque recibí un destello de coquetería en los ojos de Laura, su marido desistió de invitarme de nuevo a pernoctar en su casa. Calopé descendiendo la montaña y recorrí los predios aledaños. Hacia las seis de la tarde regresé envuelto en neblina a las calles de aquel pueblo desolado. La noche cayó y, luego de cenar, la monotonía de aquella serie de casas y los recuertos de mis pasados excesos me instaron a salir en busca de una dama. Así son todos los pecados capitales. Medran en la ilusión de experiencias anteriores. Las nieblas que los abismos circundantes supuraban acabaron por favorecer mi búsqueda, pues al doblar una esquina emergiendo de la oscuridad, oteé a una doncella de torso delgado y caderas amplias en quien reconocía la ninfa de la granja El Corozo. —¿Laura? —pregunté con el corazón saltando en mi regazo. —¡Debemos ser cautelosos! —me dijo aquella diosa con voz temblorosa. —¡Prométame no dirigirme la palabra! Asentí asombrado de mi fortuna. En un principio temí una celada, un ingenioso lance para granjearse la simpatía del adrimensor. Pero al cabo comprendí la ascendencia de mis atractivos sobre aquellos de aquel veterinario sexagenario, infiel y gruñón, quien con aire soez alimentaba a sus perros con las matrices de sus ovejas. La ninfa me sonrió con aquella ansiedad tan propia a quien teme perder una presa atisbada y acorralada. Reacio a aceptar su precocidad, le pregunté cuál sería su precio por algunas horas en mi cuarto. Contrario a lo que anticipaba, Laura me pidió dos mil pesos. —¡Es demasiado caro! —repuse con una sonrisa coel. —¿Cuánto me ofrece, amigo? —¡Quinientos! —respondí saboreando mi engaño de antemano. —¡Como quiera! —fue su agria respuesta. Con el placer de haberla desfalcado, la conduje entonces de vuelta a mi posada, con tan mala fortuna que al abrir la puerta hube de confrontar la mirada adusta de mi hostelero, quien, tal fue al menos mi impresión. Trastabilló al reconocer el rostro de la quinceañera. Ella lo miró de reojo, a la par que sus labios esbozaban una sonrisa sardónica. Ya entonces me había percatado de su tufo recalcetrante. Al entrar a mi cuarto, Laura me besó de tal manera que tuve la impresión de no ser yo quien sufragaría la consumación de nuestro enlace. Una y otra vez la poseí impúdicamente. Ya sin fuerza nos sumimos en un profundo letardo. Un comisón en la ingle me despertó. Me levanté y caminé a lo largo de un estrecho corredor hasta entrar en un baño pulcro. Una edora carroña me cortó la respiración. Entonces descubrí mi miembro agusanado y me desgañité. Desperté sudoroso de mi pesadilla. Mi reloj marcaba las cuatro de la madrugada. Grité a Laura y le dije que quería dormir a solas. Sin oídos para escucharla y sin consideración alguna por su salud, la saqué a empujones de mi cuarto y la arrojé al vacío frío y cortante de la calle. Solo entonces me percaté que no le había entregado el billete de quinientos pesos que había separado en uno de mis bolsillos. Observé el billete con el rostro del general Santander estampado y lo besé antes de guardarlo de vuelta a mi cartera. Al día siguiente mi guía amaneció enfermo, razón por la cual me vi obligado a arrendar una sola mula para encaminarme. Con ella, sobre las trochas angostas del noreste de Carmen de Carupa. Al llegar a la cima de un cerro circundado por gruesas nubes, vi a un hombre de cabellos lacios y pómulos prominentes quien, en gafas oscuras y chaqueta Harley Davidson, se me acercó con aire soles. —¡Baje! —gritó. Solo entonces reconocí a Eduardo Vino. Sin sospechar sus intenciones, obedecí preguntándome de nuevo si los vinos solo buscaban renegociar su impuesto sobre las tierras. Anticipé uno o dos días libres de trabajo dependiendo de su alfadía. —Usted se acostó anoche con mi protegida —me dijo el hombre. Me lo confesó esta mañana. El hombre trajo del interior de su chaqueta un rollo de tela, el cual desenvolvió hasta el suelo. La fábrica se desenrodó hasta engendrar el cráneo de Laura Cadena, el cual rebotó hasta quedar atascado en un lodazal a mis pies, sus ojos quejumbrosamente clavados en los míos. Antes de poder articular súplica alguna, me percaté del cuchillo luengo que se desplegaba de la manga de la chaqueta de cuero de vino. Sin ocasión de defenderme, menos aún de razonar con él, me lancé cuesta abajo en la creencia instintiva de que la fuerza de gravedad me favorecería a mí y solo a mí. Arbustos, riachuelos, cercas y hondanadas se sucedieron como piezas de un paisaje que se desmorona. Ya habría recorrido la mitad de la falda de aquella loma cuando, horrorizado, comprobé que una cerca de púas dividía al pequeño valle de una quebrada sumida entre dos peñas, la una diametralmente opuesta a la otra. Resaltar la cerca me vería obligado a remontar una colina tan empinada como aquella sobre la cual descendía. Mi mejor opción era la de confrontar a mi adversario, pero ¿cómo? Debilmente sugestionado, me quité mi ruana a medida que corría y, siempre temeroso del filo del machete, me di vuelta para confrontar al celoso furibundo. En cuanto lo vi a lanzarse sobre mi humanidad, le arrojé mi ruana con todas mis fuerzas, pero, ahora a causa de mi torpeza, ahora a causa de mi cansancio, ésta apenas lo despeinó para caer sobre la hierba húmeda por el rocío de la madrugada. Me di vuelta y me encaramé a la cerca de púas en donde los cordones de mis zapatos se enredaron haciéndome trompicar sobre el fango, a orillas de la quebrada de aguas transparentes. ¿Cómo podía ser tan torpe? No a causa de mi nerviosismo, me dije, sino de mi debilidad, pues mi cuerpo yacía incrustado sobre aquel cuchillo, sobre cuya hoja mi sangre emanaba copiosamente para mezclarse con el cauce del riachuelo. Intuí que días atrás mi amante pasajera había descubierto a su marido copulando con una sirvienta juntos ocultos detrás de un arbusto de tomate. La mucama, alguien me lo dijo, había sido contratada por Laura, mi amante casual, con el beneplácito de su esposo. Como represalia, mi amante fue hacia la medianoche al pueblo en donde se entregó al primer hombre que encontró. De vuelta a casa, la muy condenada reveló su acción a su marido en la esperanza de que sus palabras lacerarían su corazón del mismo modo en que él ya había lacerado el suyo. Su esposo, incapaz de reconocer su falta y fiel a los intereses de la tercera edad, la había desollado viva para luego entregar sus órganos a los canes devoradores de fetos de oveja cultivados. De poco le sirvió a la desdichada el denunciarme antes de perder la cabeza. La luz del alba ha adquirido un tono verdoso. Los perros y los buitres ya se hartaron de mis entrañas. Los insectos se saciaron de las costras de mi sangre y mis órganos palpitan y se reconstituyen en frascos que albergan pequeñas ovejas. A veces creo que solo me mantiene vivo un caldo de proteínas que nutre los dos litros de sangre que me quedan. Aunque inmóvil, vivo para ver a vino desposarse con otra doncella. Sum ergo sum. Desde hace días, meses, quizás años, superviso los cultivos de órganos del Señor vino en la esperanza de que algún día alguien lo ajusticie y desconecte mis despojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!